...y como también tenemos muy pocos, muy pocos nutrientes, empezamos a fertilizar con más fertilizantes inorgánicos y empezamos a tener problemas de contaminación, sobre todo de metales pesados. Todo esto mediado ya se dieron cuenta que el sistema aquí es la materia orgánica, pero sobre todo es el sustento para...